Soy el hermano carnal del martirio Ni creas que me puede que tú me abandones Para mí no hay antojos cumplidos Yo voy de la mano de las decepciones Desde niño conozco las penas Crecí forcejeando con los sufrimientos Piensa bien si te vas o te quedas Porque yo no entiendo de llanto y lamentos Yo no soy de la gente que ruega Si quieres dejarme ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quiera Con un par de tragos en cualquier cantina Si otros brazos te ofrecen cariño Te doy mi palabra que no te detengo Yo le sigo peleando al destino A ver que fracasos me sigue trayendo Volveré a donde tú me encontraste Allá donde viven los seres perdidos Nunca más volveré a molestarte Porque yo no juego a los arrepentidos Yo no soy de la gente que ruega Si quieres dejarme ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quiera Con un par de tragos en cualquier cantina Con un par de tragos en cualquier cantina Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Gusta mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Y aquí en esta vida que la se la paga Gusta mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Una muchacha que sienta Y que nunca ella me mienta Yo la querré eternamente Yo la querré hasta la muerte Yo quiero ser para ti El que te ayude a vivir Yo quiero ser para ti El que te hará muy feliz ¿Qué más se puede pedir Tenerte junto a mí? ¿Qué más se puede pedir Tenerte junto y vivir? Y esto es Puro Pines Una muchacha que sí es que sienta Y que nunca ella me mienta Yo la querré eternamente Yo la querré hasta la muerte Yo quiero ser para ti El que te ayude a vivir Yo quiero ser para ti El que te hará muy feliz ¿Qué más se puede pedir Tenerte junto a mí? ¿Qué más se puede pedir Tenerte junto y vivir? Una muchacha que sienta Y que nunca ella me mienta Yo la querré eternamente Yo la querré hasta la muerte Yo quiero ser para ti El que te ayude a vivir Yo quiero ser para ti El que te hará muy feliz ¿Qué más se puede pedir Tenerte junto a mí? ¿Qué más se puede pedir Tenerte junto y vivir? El que te hará muy feliz De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? De una canción, la noche aquella Que te entregó, aquel poeta Que se inspiró, en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre De mi lado, yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré La historia Todo día Si una canción, la noche aquella Que te entregó, aquel poeta Que se inspiró, en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre De mi lado, yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré Que te entregó, yo jamás había llorado por su amor Y yo jamás había llorado por su amor Pido permiso primero Chaparrita de mi lado, chaparrita de mi vida Supieras cuánto te quiero Chaparrita de mi vida, tu amor ha sido el primero Chaparrita de mi lado, chaparrita de mi lado, chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida, no te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida, te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida, te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que te pases con otro, falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida, yo soy tuyo, tú eres mía Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti, me quito de enamorado Chaparrita de mi vida, quítame lo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la chaparrita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita A esa racita pesada, que le gusta trabajar Ya llegó el del costalito, ha comenzado a entregar La hierba para remedio y el polvo para despertar Solo entrega a mayoreo, no le gusta menudiar Su mercado está en Chicago, Minnesota y Canadá Su control está en la sierra de Durango a Culiacán En una pista privada, ayer tarde aterrizó De un rancho de Wisconsin, un pitazo le llegó Su destino era Kentucky y en el aire lo cambió Y ahí le voy un saludo pa' toda la raza trabajadora paisano Échenle ganas Y vámonos mis agresivos de la sierra ¡Ahora! En Rádica y en Santiago, y siempre anda por delante En el tiempo de cosecha, lo acompaña un comandante Contando los costalitos, él también quiere su parte El señor del costalito, ya está mordido de león Ahí en la línea del bravo, un agente lo robó Se quedó con su yerbita y otro día fue lo que robó Cuando sale de Chicago, con destino a Culiacán Lleva muchos verdecitos, para su gente arreglar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedras, 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 no le gustan las Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es como solo piensas donde estarán Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tu la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tu la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte disfrutaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Y puro con su alma musical Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando solo sueñas en llevártela lejos Amar es cuando tu la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte disfrutaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Compréndeme chiquilla hermosa Mi corazón no es para ti Pues yo encontré nuevo querer Y ese quererme eres tú Yo no quise jugar Como tú lo hiciste pormigo Yo fui sin ser Te di mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme Ya no te quiero Compréndeme Mi corazón es sincero Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya ni me acuerdo Compréndeme chiquilla hermosa Mi corazón no es para ti Pues yo encontré Pues yo encontré Y ese quererme eres tú Yo no te amé Yo no quise jugar Si un día te amé Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya ni me acuerdo Compréndeme chiquilla hermosa Compréndeme chiquilla hermosa Amiga Lo nuestro es algo más Es que una aventura Nació de una mirada con ternura Fue creciendo hasta este gran amor Amiga Yo sé que cuando falto Tú me extrañas Que sueñas Que sueñas con vivir cada mañana Un gran amor Un dulce despertar Amiga Dejemos deportarnos Como niños Tratando de ocultar Nuestro cariño Gritemos Gritemos la verdad De nuestro amor Amiga Seguir así Ya no tiene sentido Fiquiéndote la gente Como amigos Gritemos la verdad De nuestro amor Buf Trying Compréndeme chiquilla hermosa ¡Buf interpretación! Amiga Yo sé que cuando falto Tú me extrañas Que sueñas con vivir cada mañana Un gran amor, un dulce despertar Amiga, dejemos de portarnos como niños Tratando de ocultar nuestro cariño Gritemos la verdad de nuestro amor Amiga, seguir así ya no tiene sentido Viviendo ante la gente como amigos Gritemos la verdad de nuestro amor Un agüilota morada En el campo me la llegué cuando la estaba queriendo De las manos se me fue una agüilota morada En el campo me la llegué cuando la estaba queriendo De las manos se me fue ¡Ay, la, 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 Yo le dije a la abuelota Que en cero trató conmigo Ella fuera mi mujer Y yo fuera su marido Yo le dije a la abuelota Hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer Y yo fuera su marido Ay la 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 Ay la la Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Una abuelota morada La traje de Michoacán Donde vino a hacer el nido En las ramas de un pinzal Una abuelota morada La traje de Michoacán Donde vino a hacer el nido En las ramas de un pinzal Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Con gran tristeza en el alma Un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos Y ganar mucho dinero Pa' casarme con mi novia La más bonita del pueblo Ella me decía llorando Nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando Como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago Una carta le escribí Para decirle te extraño Y sufro mucho por ti Mientras que ya con mi amigo Se había olvidado de mí Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Por haber sido tan farsa Y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me puse a tomar Para ver si con el vino Su traición podré olvidar Mientras que ya con mi amigo Se acababan de casar Se acababan de casar Una huilota morada Y en el campo me la llorando Y en el campo me la llorando Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Una huilota morada Y en el campo me la llorando Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue ¡Ay, la, 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 Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Una huilota morada La traje de Michoacán Donde vino a ser el nido En las ramas de un pinzal Una huilota morada La traje de Michoacán Donde vino a ser el nido En las ramas de un pinzal Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, la, la He nacido para ti Lo digo sinceramente Con una cruz en los labios Te juro que eternamente Sé tuyo en mi cuerpo y alma Mi amor que es tuyo no miente He nacido para ti Y he crecido para amarte Si alguna vez estás triste Estoy para consolarte Si tratan de hacerte daño Aquí estoy para cuidarte Si hablo es para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más Nomás para contemplarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Si hablo es para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más Nomás para contemplarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte El amor es para saberte Y no teuse Mi amor es para soñarte No teuse Si duermo es para soñarte No teuse Si duermo es para soñarte Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo yo nací llorando Y ay Dios desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio contra el dolor Yo nunca he tenido quien de mi se apiade Yo soy basurita, soy basurita que lleve el aire Ay, cuanta amargura siento al acordarme Cuando yo era niño, faltó hasta el agua para bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio contra el dolor Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso Ayer escuché tu voz por teléfono, por teléfono Y me sentí muy feliz que por fin yo te encontraba Ayer escuché tu voz por teléfono, por teléfono Y no lo pude creer que aceptabas mi llamada Solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Yo necesito de ti y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando Ayer escuché tu voz por teléfono, por teléfono Y no lo pude creer que aceptabas mi llamada Solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Yo necesito de ti y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando En San José, Costa Rica, lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Así el corrido comienza, del señor Jaro Quintero Diez agentes federales, le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario, y el que nace no se logra Por matar un policía, del gobierno americano Lograrse una tapatía, y hoy se encuentra procesado Él es rey de las fieras, aunque se le encuentre engaulado Y un saludo, para mi compa, Amando Velázquez De Los Ángeles, California Y échale, compa Dicen que quieren juzgarlo, los gringos hay en su labre Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Jaro Quintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si este no canta en inglés La tierra ya está encaulada, pero se oyen los murgidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada, si es que quieren quedar vivos No crees que te quiero, no crees que te quiero Porque te haces del rogar Y piensas que te busco, porque tienes algo más Me gusta tu mirada, y tu forma de hablar Tu boquita chiquita, y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si a esa muchacha le quisiera aceptar Te juro por mi madre que la llevo hasta el altar Te invito el domingo en mi cuarto a pasear No temas de la gente, siempre tiene de qué hablar Vamos a la tardeada que la banda va a tocar Bailamos quebradita y un buen sol pasa a pasear Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si a esa muchacha le quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevo hasta el altar De esta sierra a la otra sierra Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de los chinamantes y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Y ya parece que voy llegando al estado de México México, compa, y échale No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Mi acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Música Música Me gusta contemplar tu cuerpo Desnudo al derecho y al revés Desnudo al derecho y al revés Probar contigo los excesos Letra a letra leer tu piel Y sentir el vaivén de tus pechos Al tiempo que entro en tu ser Beber sorbo a sorbo tu aliento Sabiendo que amarte es un placer Me gusta sentir tus labios Música Porque te amo y porque me gusta escuchar Que solo eres mía Porque quiero recorrer todo tu cuerpo Y es sin frisas ni temores sin medida Música Porque cada día te voy a conquistar Con cada caricia Llegar al final del camino Cada noche contigo En la intimidad Música Y puro veneno ¡Cupa! Música Me gusta agarrar bien tu mano Que todos te vean junto a mí Que sepan que me he enamorado Que vean lo que siento por ti Me gusta rodear tu cintura Besarte y hacerte el amor Beber de tu miel con locur Hasta quedar ebrio de sudor Me gusta sentir tus labios Música Porque te amo y porque me gusta escuchar Que solo eres mía Música Porque quiero recorrer todo tu cuerpo Y es sin frisas ni temores sin medida Música Porque cada día te voy a conquistar Con cada caricia Llegar al final del camino Cada noche contigo En la intimidad Música En la intimidad Música En la intimidad Música 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 Si alguna vez Te dijera lo que pienso Música Si alguna vez Decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte Simplemente no me atrevo Y aunque tú eres mi ilusión Te guardo aquí en el corazón Es mi secreto Si te dijera Que sueño contigo Despierto Que miro en tus ojos Un juego Que tiembla tu cuerpo De amor y deseo Si te dijeran Que siento morirme de celos Cuando otro acaricia tus manos Te besa los labios Y abraza tu cuerpo Pensarías que estoy loco Y que no tengo derecho De pensar de esta manera Y que me aleje por favor La historia Si alguna vez Te dijera lo que pienso Si alguna vez Decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte Simplemente no me atrevo Y aunque tú eres mi ilusión Te guardo aquí en el corazón Es mi secreto Si te dijera Que tengo tu foto en mi almohada Y a cada salida Y a cada salida o llegada Te miro a los ojos Y beso tu cara Si te dijera Que cuando te encuentro de frente Y notas un brillo en mis ojos Resientes lo fuerte Que te ama este loco Pensarías que alucino Y que no has dado motivos Que me quieres como amigo Pero nunca como amor ¡Gracias! 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 Esta es la segunda Unidos, y a bailar el baile del conejito, mi racita, adresivos de la tierra. Música Así, así se baila el baile del conejito, vámonos, agresivos de la sierra. Música Música Kaibatu, kaibatu, opii, opii, kataku, kataku, choakani, choakani, nunule, nunule, Utache, utache, chitata, chitata, chingungua, chingungua, su lalai, su lalai, su papai, su papai, opii, opii. Saludos a Colocan, Valparaíso, Guajoquilla, San Juan Capistano, Santa Lucía y toda la sierra hasta Nayarit. Sus amigos agresivos de la sierra. Vámonos. ¡Yuhuu! Música Música Por las noches se escuchan lamentos, El llanto de un hombre por una mujer, que se fue y no sé dónde encontrarla, y que nunca, nunca la volve a ver. Música Me dijo sonriente que aquí la esperara, que ella volvería al atardecer, pero se marchó y nunca ha regresado, y aunque pase el tiempo no la dejo de querer. Música Si no vuelve moriré, en las calles me sigo llorando, porque ella no va a volver. No llores por ella, trata de olvidarla, Tal vez no te amaba, por eso se fue, piensa que es feliz y que nada le falta, y posiblemente fue mejor no ser. Música Por las noches me sigo esperando, si no vuelve moriré, en las calles me sigo llorando. Música Porque ella no va a volver. Música Música Tengo miedo, que como pájaro que me vueles de la mano, Tengo miedo, de decirte que te quiero y no quererte, tengo miedo, de vivir, pero también temo a la muerte. Música Tengo miedo, de marcharme y lamentar haber partido, tengo miedo, de jugar y lamentar haber perdido. Música Tengo miedo, de buscarte un día y saber que te fuiste, tengo miedo, de saber que la eternidad no existe. Música Tengo miedo, de decirte que te quiero y no quererte, tengo miedo, de vivir, pero también temo a la muerte. Música Tengo miedo, que la flor de ayer hoy pierda su fragancia, tengo miedo, desde el día en que dejé atrás mi infancia. Música Tengo miedo, porque ayer gritar era mi forma de ir hablando, tengo miedo, de callar sea mi forma de ir gritando. Música 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 Como quisiera que mi suegra se volviera lagartija, pa' chingarme la pedra, así quedarme con sus hijas. Como quisiera que mi suegra se volviera lagartija, pa' chingarme la pedra, así quedarme con sus hijas. Como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo, todo el caño. Música Música Yo quisiera que mi suegra se volviera un valero, para darle muchas vueltas y picarle. Música Yo quisiera que mi suegra se volviera un valero, para darle muchas vueltas y picarle el... Música Yo quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo el caño. Música 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 Yo quisiera que mi suegra se volviera un valero, para darle muchas vueltas y picarle el... Música Música Yo camino como chino y mi loco disimulo, yo sospecho con el pecho y calculo con el cerebro. Como quisiera, eso como me gusta, eso como me gusta, eso como me encanta, todo el caño. Música 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 Esta noche voy a verte, te lo digo, para que salgas primero me das un beso y después me das las gracias. Esta noche voy a verte, te lo digo, para que salgas primero me das un beso y después me das las gracias. Como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo el caño. Música 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 Por ahí anda volando un mosquito, que cuando se para te puede explicar. Por ahí anda y es muy agresivo, te puede llegar por el frente o por atrás. Por ahí anda el mosquito agresivo, y si te descuidas te puede clavar, te puede clavar, te puede clavar, te puede clavar la lanceta que trae. Música Mosquito agresivo, ya deja de picar, porque si te cachan te sacan del panal. Mosquito agresivo, ya deja de clavar, esa lanceta brava que dicen que traes. Música Por ahí anda volando un mosquito agresivo, que cuando se para te puede clavar, te puede clavar, te puede clavar, te puede clavar, te puede clavar la lanceta que trae. Música Mosquito agresivo, ya deja de picar, porque si te cachan te sacan del panal. Mosquito agresivo, ya deja de clavar, esa lanceta brava que dicen que traes. Música Mosquito agresivo, ya deja de picar, porque si te cachan te sacan del panal. Mosquito agresivo, ya deja de clavar, esa lanceta brava que dicen que traes. Música 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 Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo, todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré La Historia Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas solo por placer Podré decir algún te quiero una y otra vez Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo, sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo, sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Y ahí les va paisanos Y vámonos mis agresivos de la sierra Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo saber El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Y más tristes y no están presentes Tus amigos y tus seres queridos Que el destino nos hizo dejarnos Más del alma jamás ha podido Yo he viajado por grandes ciudades Por sus calles rete bien alumbradas Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adobe Y una que otra calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Cuando tienes que volver A mi A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Consoña Música Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Ay amor divino Pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Sabrás para donde me fui Cariño mío Ni tendrás el gusto de mirar Este dolor Yo me iré a donde nadie pregunte Nada de mi vida Y así nunca sabrás Lo que ha sido De este corazón Lo que tengas de mí Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos Sabían Muy amargos Pues ya no los No los tienes Desde ahora Que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré hacia el mundo Muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Las estrellas De un mundo mejor Y verás con el tiempo Cariño Que todo se paga Cuando sientas Que nadie te quiere Como te amo yo Lo que tengas de mí Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias Que con tanto amor Siempre te di Si mis besos Sabían Muy amargos Pues ya no los Tienes Desde ahora Que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré hacia el mundo Muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Las estrellas De un mundo mejor Y verás con el tiempo Cariño Que todo se paga Cuando sientas Que nadie te quiere Como te amo yo Que todo se paga Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Audiojungle. Audiojungle. Audiojungle.